Bueno, el motivo de esta charla que hemos organizado desde Izquierda Unida es, en primer lugar, ver cómo las actuaciones urbanísticas concretas que se están realizando en esta zona de Santander, tanto en el Prado San Roque como en el Pilón del Alta, son parte de una actuación urbanística que está prevista en un contexto muy concreto de actuación urbanística que se desarrolla en todas las ciudades. Un tipo de actuación urbanística que es a lo que se predican los planes urbanísticos, lo que prevé es buscar un beneficio para unos pocos y quitar a la gente que está enrealizada en estas zonas, a los vecinos de las ciudades, zonas donde el capital inmobiliario y los pecadores han puesto su ojo. Primero quiero presentaros, antes de hacer una pequeña exposición muy breve que va anteceder a la intervención de Roberto, que es de expertos, presento a Roberto Cilleros, es sociólogo, es investigador también y doctorando en geografía y antropología urbana por la Universidad Autónoma de Madrid. Él va a hacer una exposición sobre esa parte general que os he explicado para que sepáis todos como vecinos que las actuaciones que se están haciendo en esta zona de Santander no son actuaciones que son excepcionales, sino que tienen un punto común denominador que os pasaré a explicar y que ocurren tanto en otras partes de Santander como en todas las ciudades, en algunas zonas concretas de las ciudades, lo cual tiene una parte negativa obviamente, de consuelo mutuo y de una parte importante, que es saber que hay mucha gente que está siendo afectada por este tipo de actuaciones, lo cual convierte el número en una fuerza importante si nos organizamos. Bueno, os voy a hacer una pequeña exposición de algo que yo creo que la mayor parte de vosotros ya sabéis y es el tipo de actuación que están haciendo aquí en el Prado de San Roque y en el Pion de la Alta. También, que también han tenido el cabezón y el Pion de San Francisco, porque están haciendo lo mismo allá. Efectivamente. Bueno, nos hemos centrado en esta zona porque es donde venimos, pero como os digo en Santander, hay otras unidades de actuación que son instrumentos de gestión urbanística que están preparados para dar el pelotazo en cuanto haya una iniciativa privada, un listo que vaya acompañado de un banco que apoye o que tenga el mismo dinero para sacar un beneficio económico a costa de las viviendas de sus vecinos de Santander de esa zona concreto. Entonces, vamos a juntarnos en dos en concreto, que son las que están, de las que estamos más cerca, pero efectivamente hay otras zonas de la vertiente sur de Santander que están muy cerca de encontrarse con ese mismo problema. Bueno, Santander, como sabéis, es una ciudad que ha crecido en los últimos 70 años en un contexto muy concreto. Perdió el centro histórico de la ciudad debido al incendio y los que ocupaban el centro histórico de Santander, sobre todo las casas populares que ocupaban el centro histórico de Santander, fueron esparcidos en la periferia. Entonces, digamos, menos nobles de la ciudad a costa de hacer una nueva institución geográfica, acorde con los principios ideológicos del régimen franquista en la cual los que iban a ocupar el centro de Santander, que era una zona que ocupaba pequeños operarios, pequeños comerciantes, pescadores, trabajadores, de algunas fárricas que existían, entonces Santander fueron reocupadas por, digamos, la burguesía del régimen en la que había ganado la guerra, básicamente. Aparte de Santander, tuvieron mucho interés en hacerlo porque Santander, como sabéis, fue una ciudad en la que no ganó el golpe de Estado y tuvo que ser conquistada por las armas, por lo que las casas dominantes de Santander tenían mucho interés en quedar bien con los nuevos jefes. Y eso llevó a que muchas zonas, muchos habitantes del centro, fueran pegados a la periferia. En la zona del Alta, en una zona rural, una zona de un paseo que rodeaba la parte norte de Santander y que coincidía en parte con una zona de defensa que había existido en el siglo XIX en el contexto de las guerras carlísticas y no había habido procesos duros o fuertes de urbanización. Había algunas zonas de equipamientos y muchas casas bajas y jardines y huertos, etcétera, que tenían un valor en sí mismo. Se desarrolló de forma no muy razonable porque hay viales que no tienen continuación y que están cortados por el sistema de gestión lujurística que había en su día y los plenos turísticos no han tenido mucha preocupación por aquello salvo para ocupar a la gente que se ha quedado sin casa, en barrios populares. Hay muchas construcciones en la zona norte principalmente y también en la zona sur de Santander, que antes y después del incendio han desarrollado modelos de gestión a través de privadas de protección inicial de poca calidad, la mayor parte, para ocupar a esta gente y zonas de construcción antiguas de todo tipo, propiedad horizontal, viviendas subifamiliares, etcétera. Bien, en ese contexto, avanzando el tiempo y cuando ya se ha rellenado la mayor parte de toda la zona del Alta y la vaguada norte y sur, que va desde el Alta hacia Santander y hacia Puerto San Román y Corrán, etcétera, se han quedado unas pequeñas zonas que siguen teniendo la misma orientación urbanística que tenían anteriormente, que son zonas que tienen huertos, que tienen zonas verdes, en sitios no altos, pero que están en buen estado. El plan de Santander del año 27 y también en 2008 prevén, en el caso del pilón del Alta, y con la excusa de unir una calle que está entrecortada por la zanja que provoca la zona de huertos, porque ha habido rellenos en todas las zonas donde ha habido grandes edificios, como es lógico para desarrollar las construcciones, se prevé, se pone como excusa ese vial que tiene que unirse para eliminar toda la trama histórica pequeña de viviendas bajas, de pequeños chalets o viviendas en protecciones evitadas oficiales, no muy grandes, que están en buen estado, un estado razonable de conservación similar al resto de edificios de su época, incluso mejor que hay en Santander, se pone como excusa esa unión de ese vial para arrasar con todo lo que hay dentro y construir un nuevo edificio enorme con una edificabilidad brutal. En el Perdo de San Roque hay una excusa semejante. La calle Perdo de San Roque es una calle en un único sentido y justifica la necesidad de ensanchar la calle, que puede responder a criterios de movilidad o de apartamiento también, se pone esa excusa para eliminar todas las casas que hay en la zona sur, eliminar todo ese bloque, creando una unidad bastante arbitraria porque hay otras calles, otros edificios que podrían coincidir con esos criterios en la zona de Perdo de San Roque y que han sido eliminados del área específica por las razones que sean, como sabéis, el plan urbanístico tiene una parte gigantesca de criterios políticos, ideológicos, marcados sobre la geografía y una parte muy pequeña técnica. Lo digo por lo que vamos a ir luego posteriormente a ir. Entonces, con la excusa de eliminar esas dos calles, lo que se prevé es eliminar todas las casas y construir, en caso de Perdo de San Roque, con el sistema de gestión de expropiación ya ha construido una vivienda de opción oficial y otra que se va a construir, que en teoría pretenden con esas nuevas viviendas reocupar o realojar a los vecinos afectados, que no va a ser así debido a los precios de expropiación que se están valorando para hacer esas expropiaciones y en este caso ocurre algo distinto, porque con el sistema de gestión que se va a utilizar para desarrollar el plan, el sistema de compensación, muchos ya habéis hablado de esto, el que desarrolla ese área que se encarga de hacerlo es la iniciativa privada, o sea, la mayoría de la propiedad del suelo. Y el problema que tenemos aquí es un problema es normativo, porque mientras que con el sistema de expropiación sí que existe en la ley una obligación legal de realojar y reocupar los vecinos afectados, con el sistema de compensación no existe esa obligación legal, debido a que es un sistema que tiene la competencia para desarrollar legislativamente ese sistema de gestión, es autonómica y la comunidad de Cantagas no ha legislado sobre eso. Esto es un conflicto de origen jurídico y que ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional. ¿Eso qué significa? En el Estado de San Roque existen previsiones de realojo que no son satisfactorias para los afectados, pero en el pilón de alta ni siquiera existen esas obligaciones para el gestión del suelo de realojar a las personas afectadas, porque la ley no obliga al que va a desarrollar, es el que especifica al promotor a realojar y reocupar a las personas afectadas. ¿Eso qué significa? Significa que la persona, el ente administrativo, el ente político que redacta el plan urbanístico, tiene la obligación y la facultad legal de desarrollar urbanísticamente esos derechos de retorno y relojo, y lo ha hecho en algunas ocasiones. O sea, también tiene un sistema de gestión de desarrollo urbanístico muy peculiar. Hay unos planes generales, un plan general, y luego hay un montón de áreas específicas, esto quizá os cuena a los que os tuvisteis en la charla de DEVA, donde vino el arquitecto, y os lo explicó Francisco, sí, Jesús, porque hay un montón de excepciones en la norma general, y esas excepciones son pequeños agujeros que ha previsto, pequeñas tomas que ha previsto el planificador, el ayuntamiento, el equipo del gobierno municipal, para que el instituto privado saque algún beneficio, ahora que la buruca ha estallado y la zona, en teoría, donde iba a haber el beneficio, que es la zona norte de Santander, donde van a construir un montón de urbanizaciones y viviendas para segundas y terceras residencias, nadie va a desarrollarlo porque no hay dinero para hacerlo. Les han dejado sus huequitos en el centro de Santander para que saquen un beneficio, a costa de los vecinos. ¿Con qué nos encontramos? Con que en ese área específica, en el ayuntamiento, no ha previsto ese derecho de retorno y reloj. Esto es el planeamiento que tiene más responsabilidad a la hora de desarrollar esos derechos. El retorno y reloj para los vecinos no ha hecho nada. Y tiene más que conocer, por lo que os digo, que la ley del suelo de Cantania no dice qué se ha de hacer y de qué forma se han de regular los derechos de retorno y reloj de las personas afectadas para este sistema de gestión y sistema de cooperación. Entonces nos encontramos con que el Parlamento de Cantania no ha legislado, no ha hecho muchas cosas. Pero bueno, en este caso tampoco. Si nos encontramos con que el ayuntamiento, que es el principal responsable porque es el que tiene la facultad de planificación, tampoco ha dicho de qué forma van a ser regulados, a poder cumplirse esos derechos que predica la Constitución, las leyes del suelo, de derecho, de retorno y relojo de las personas afectadas del pilón. De ahí viene esa pelea que ha habido estos meses entre el ayuntamiento y el Parlamento de la Tarde de quién es el responsable. El primero es el ayuntamiento. Yo creo que está claro por lo que he dicho. Porque no ha desarrollado de qué forma el que va a gestionar este suelo va a cumplir con el derecho de las personas que lo ocupan de volver a estar en ese suelo. Y luego, por otro lado, el Parlamento, ya en términos más genéricos. Pero el primero es el ayuntamiento de Santander. En este contexto nos encontramos ahora en el cual el propietario de más de la mitad del suelo, del Estado de San Roque, ya se está gestionando porque el que lo gestiona es el propio ayuntamiento con el sistema de explotación. Entonces, tiene la parte de que el que asume la responsabilidad es el ayuntamiento, el que tiene que dar la cara con los vecinos, tanto los afectados como de las fundas de la periferia, que también van a haberse afectados en breve por sistemas parecidos de gestión, por lo que hay una responsabilidad política que tienen más cuidado de asumir lo que sigan haciendo. Y aquí hay una cuestión distinta, porque ellos, el ayuntamiento se da las manos, y dice que es cuestión del promotor, el que tiene efectivamente fiscalizado por el ayuntamiento, el que tiene la obligación de cumplir con esos derechos del eterno relojo. Pero en este contexto, ni el ayuntamiento previsto cómo se va a desarrollar, ni el pagamento de Santander tampoco en la parte genérica. Y ello en un contexto en el que, como sabéis, en esta zona se prevé una edificabilidad brutal, que supera los límites previstos por el propio plan que le permite el suelo. Y eso se ha hecho, de forma legal, justificado por las cargas que debe asumir el promotor a la hora de desarrollar esta zona y construir su pedazo de edificio. ¿Y cuáles son las cargas? Nos dice ahora el equipo de gobierno que son, vale, construir un vial totalmente innecesario, desde el punto de vista de muchos urbanistas, y nos dice ahora que también realojará a los vecinos. ¿Cómo? Si ustedes no lo han previsto en la ficha. Y tampoco se deriva de la lectura de la ley del suelo. Bien, esto es una excusa posterior que se han inventado. Lo que querían es dar un buen beneficio al que pudiera gestionar, al que pudiera comprar los vecinos en el suelo, para que se llenara los bolsillos y se lo hiciera. Sin preocuparse por las oficiales y los derechos que tenemos los vecinos de retorno y de realojo. ¿Eh? Eso es algo que quiero decirles porque ha habido mucho debate, mucha retórica política en torno a esto. Hemos tenido ocasión de presentar mociones en el pleno que han suscrito, que hemos presentado y han suscrito otros grupos además, pero nos vamos a contar con el bloqueo de PP por supuesto y de Ciudadanos también. Entonces, en este contexto hay que tener en cuenta que el debate que se produce hay una parte que es falsa, porque el principal responsable es el que redacta el planeamiento y prevé esto para esta zona sin detallar cuáles son esas cargas para las que tengáis un gigantesco beneficio para el promotor de retorno y relojo de los vecinos. Bueno, como muchos de estos ya los conocéis, yo lo que quiero es dar paso a Roberto, que os va a explicar la parte más general en la que vais a ver que estáis afectados por unos procesos de desarrollo urbanístico que tienen muchos otros en común con muchas otras zonas, tanto de Santander como muchas otras ciudades. Roberto. Bueno, para hacer hay una posibilidad de venir sobre todo a aprender, que es lo que desde que empiezo a interesarme más por estos casos, a través de todos los amigos que tengo aquí en Santander, yo realmente en mi parcela de investigación en torno a cuestiones de urbanismo y tal, estaba más ligada al centro, a los procesos parecidos que se dan en el centro de Madrid ya desde hace décadas, de expulsión de clases populares y rehabilitación entera de edificios en los que realmente lo que ocurre es la sustitución de población de capas populares por gente de un poder adquisitivo mucho mayor, y una vez que me empiezo a interesar por el tema empiezan a salir bastantes reportajes, también el Farade hace una muy buena cobertura, el diario puntuales de Cantabria, es decir, hay una buena cobertura de lo que está ocurriendo, lo cual es una cuestión positiva, hay también elementos de activismo importantes en el que estáis organizados, en el que os tenéis espacios comunes que ya no solo sirven para parar o intentar parar estos procesos, sino para estar juntos ante una agresión de algo que se nos escapa a nuestras posibilidades como ciudadanos cuando tienes que luchar contra el que supuestamente debería de defenderte, que es la ley y que es el ayuntamiento y que son las instituciones democráticas. Lo que ocurre es que estas instituciones democráticas operan como están operando. Y lo que me sorprende muchísimo es que es un caso bastante descarado y además en un contexto en el que sigue adelante tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, que en muchos otros sitios de España, en otras muchas ciudades, este tipo de procesos han quedado en gran parte estancados porque los promotores inmobiliarios de turno que tenían que llevar a cabo el proceso, que estaban llevando a cabo el proceso espectulativo se habían quedado sin fuerza, sin músculo, se habían quedado muchos en ruina, muchas promotoras indudadas y se habían paralizado un montón de proyectos. Sin embargo, aquí con algunas partes continúan. Una cuestión como muy relevante ya es el caso de lo del incendio de Santander y demás, lo cual es como una... además un caso como muy típico de cómo funciona el sistema capitalista o el capitalismo, como se quiera decir, ante situaciones de catástrofe, de crisis y demás, en lo que supuestamente es una catástrofe como el incendio, realmente es un espacio de oportunidad para la acumulación de capital. Para la acumulación de capital en unas pocas manos y la expulsión de gente y una reforma de un lugar que pasa a tener un significado totalmente diferente. Es decir, no es lo mismo el centro de Santander previo al 41 que el posterior, ¿no? Hay una expulsión de la gente, la gente empieza a habitar otras zonas que en un primer momento no estaban valoradas por la élite económica local y la burguesía local o como se le quiera llamar y que a lo largo del tiempo de repente esas zonas que no eran valoradas no habían sido nunca valoradas, incluso había un desprecie hacia ciertas zonas, empiezan a tener un valor. Y ahí es donde se entrometen y de repente empiezan a haber una preocupación por una zona que normalmente había sido incluso despreciada o invisibilizada y esto se ve muchísimo en casi todas las ciudades. Hay procesos muy parecidos, ¿no? Yo soy de Salamanca, en Salamanca se da un caso que además es que no está ni estudiado ni... o sea, se ha estudiado muy poco, se trató muy poco, además fue ya de los años 90 que fue básicamente tirar todo lo que estaba al lado del casco histórico de Salamanca que era el barrio chino, que era la zona popular tradicionalmente más cercana al centro, un derribo absoluto y la construcción de un palacio de congresos que solo se utilizan una vez al mes y lo utilizan grandes empresas, o sea, un cambio de los usos y a través primero de un desprecie hacia la zona y luego de repente un interés por la... porque eso sea bonito, porque... voy a... una cosa muy curiosa es que cuando venía hacia Santander ayer en el... en... en la placa, o sea, en esto de compartir un coche el... no el que me... no el que conducía, pero la que estaba... la otra chica que venía con... con nosotros en el coche era, vamos, tenía unos 40 años, vivía en el... ella era de la zona del centro de... y... y... salía el tema de lo del río de la pila... y demás... y decía... pero si vas por el telesférico y ves que hasta hay huertas, menuda calaña vive ahí... ¿no la llamaste algo? yo estaba escuchando... yo estaba escuchando porque me pare... me parecía increíble, ¿no? y me dice... y esto es muy importante... mi padre decía que el incendio tenía que haber sido más grande... que hubiera quemado mucho más... haber acabado con todo y haber podido hacerlo todo de nuevo... y que... y haberlo hecho todo bien... y que fuera... digne de calidad, ¿no? es... fíjate que... que es un lezo de palabras... mi padre siempre me dijo que el incendio tenía que haber sido aún más grande... porque el padre... habrá tenido un negocio o algo... pues un gran incremento... es que había dicho la verdad... es que yo voy a ver a mi madre que vive allí... y era como... y aquí claro, además es que se ve como muy claro, ¿no? o sea... sufre primero como una etapa de cierta degradación de la zona... cierto olvido institucional... de repente... eh... casi sin que se sepa... o sin que aún... tú como ciudadano te des cuenta de que hay una maniobra... hay un promotor inmobiliario... una inmobiliaria que empieza a hacer compra de viviendas... esto como muy previo, ¿no? que... por poner un ejemplo de ese... de esas primeras fases en las que se están comprando viviendas en un momento donde todavía la zona no sea... no se tiene en mucho valor... y entonces se compran viviendas a bajo coste... eh... una cuestión clarísima de esto... ha sido por ejemplo en Madrid... los barrios de Malasaña, de Chueca y de... así de lavapiés, ¿no? o sea... primero se sufre una... una degradación... los promotores inmobiliarios... eh... de... calladitos y sin hacer mucho ruido... empiezan a comprar viviendas... empiezan a comprar edificios enteros... empiezan a comprar los bajos comerciales... empiezan... en Malasaña... lo que hacen es comprar todos los prostíbulos... eh... compran también... los... compran pisos... como en algunos edificios... eh... algunos vecinos... porque son... llevan ahí toda la vida... no... y llevaban sus abuelos... y llevaban... sus bisabuelos... no quieren irse... de ahí... obviamente... de la medida... una señora de 80 años... que vive en Malasaña... en el centro de Madrid... de repente... tener que... irse a la periferia... a un lugar donde no conoce nadie... etcétera... pues... difícil... no... entonces hay algunos casos... que no venden... ahí lo que hacían... eran los que... pisos que compraban... montaban... pisos... pisos... patea... introducían... a... hasta... veinte... treinta personas... a... a... de forma... sin cobrarles... para... molestar al vecino... por... no ser muy claro... donde vive... de hecho... de Esperanza y Reques... en la calle Pez... eh... es una zona... que tradicionalmente... había sido de prostíbulos... de... eh... donde había habido... bastantes... había... delincuencia... había... robos... blablabla... y en una vivienda... muy concreta... eh... donde vive... Sánchez Drago... había una señora... que se negaba a vender su vivienda... una señora de ochenta y ocho años... de ochenta y pico años... le tiraron la puerta... le derribaron la puerta... le dejaron sin puerta... le llevaban... contrataban... delincuentes... para tirarles la... cuando vivas... volvías de las compras... le tiraban... la asaltaban... es decir... un acoso... muy bestia... y claro... finalmente... esa señora murió... ya tuvieron el edificio completo... lo rehabilitaron por completo... y ahora... una de las personas que vive ahí... por ejemplo... Sánchez Drago... o sea que... y era una zona... que normalmente... bueno... cualquier persona... de bien de Madrid... jamás... se le ocurriría... ir a esas traseras... de la gran vía... era un... por favor... no... y luego de repente... ellos son los que viven... en esas zonas... que antes... les parecían repugnantes... o donde vivía... la peor caballería... esa zona que debería... que es mejor... que haya un incendio... y arrase con todo... para nosotros... poder hacer las cosas bien... y bonitas... y esto es un elemento... también que decía... lo de... vas por el telesférico... y hasta hay huertas... es como... como si fuera un elemento... extraño... en el norte de... en toda la... 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 la cantábrica... el... que haya huertas... en una ciudad... que el desarrollo... urbanístico... ha sido... eh... no era... diseñado... es decir... sino que... respondía... que la gente... iba a esas zonas... las ocupabas... y seguía teniendo... su... su huerto... o sea... había otros... otros usos del suelo... variados... en la España... del... del ladrillo... en el modelo de ciudad... que implant... que se implanta a través de... sobre todo de este... capitalismo neoliberal... o como se le quiera llamar... eso... un... el planeamiento urbano... y el diseño... y la ordenación del territorio... pasa a estar... en... manos de esa mano invisible... que realmente son promotores inmobiliarios... es decir... una invisibilidad que... es invisible... porque... normalmente... no se evidencia mucho... hasta ya las... fases finales... ¿no? pero... que normalmente suele estar como... eh... el segundo plano... el segundo plano... y escondidos... y demás... pero... realmente lo que... lo que... responde... esa ordenación del territorio... no es... a lógicas... racionales... o a lógicas de... qué necesita la ciudad... qué necesitamos hacer aquí... qué problemas tiene la ciudad... eh... las ciudades tienen un problema... de que hubo un desarrollo urbanístico... desmedido... sobre todo en los años 60... y 70... eh... cómo... mmm... arreglamos... esas situaciones... no... no se piensa en esa clave... se piensa en clave de... un... la... aprovecha... situaciones... para la acumulación de... de capital... a través de la desposesión... esto es una... lógica... eh... que además... el capitalismo lleva haciéndola toda la vida... es decir... ya en el... por ejemplo... en el propio origen de la ciudad de Madrid... como ciudad consolidada... hace 300 años... la gente que llegaba... que eran sobre todo inmigrantes... de las zonas... de las zonas rurales... de Catabria... de Asturias... y de Galicia... y también de otras... de otros lugares... pero... en unas primeras oleadas fueron... inmigración de pobreza... que llegaba... a Madrid... que era donde se había establecido la corte... y donde estaba creciendo... ¿no?... esa gente llegaba... no porque quisiera ir a venir a Madrid... esa gente llegaba... porque se... se les había desposeído de sus tierras... ¿cómo?... eh... pues tenían... había unos impuestos muy altos... había crisis... por las guerras en las que estábamos metidos... mmm... lo que ocurría... es que la gente... los excedentes de su... pequeña producción... no les daba... para... para... hacer frente... a los impuestos que tenían que pagar... los impuestos eran tan... cada... cada vez más altos... y ahogaban cada vez más... y al final se acababan... viendo obligados a vender su tierra... y así es como se produce... la acumulación de... de... de propiedad... a través... de la expulsión... luego esa gente... se tenía que... buscarla... la vida... es decir... esto es tan antiguo... como que... ya se hacía... hace 300 años... hace 400 años... ¿no? Eh... se habla... mucho del concepto de gentrificación... que... para mí yo creo que es mejor... mmm... hablar de elitización... hablar de especulación... porque son... creo que son palabras... que tienen... pues un propio significado... en nuestra... en nuestro... en nuestro idioma... mientras que gentrificación sí que es... a lo mejor va más ligado a procesos muy concretos... que se dan en el mundo anglosajón... y en grandes ciudades... como pueda ser Nueva York y demás... pero no todas las ciudades pueden ser Nueva York... entonces... los procesos sí que son diferentes... respecto a lo que normalmente se llama gentrificación... pero... lo importante aquí no es... si esto es exactamente igual al proceso que se dio... en el centro de Madrid... o en el centro de X sitio... sino que los... hay elementos comunes... los elementos comunes... como venían diciendo... uno es... ese despachamiento de la población... como consecuencia... de un proceso de especulación... de especulación a través... de... la... del espacio... del territorio... ¿no? esto lo hemos visto clarísimo... ¿no? en la España del ladrillo... ¿no? o sea... el... planeamiento... sin ningún tipo de... realmente... de criterio... real... ¿no? los criterios... urbanísticos... son las excusas... en realidad... ¿no? y... la excusa es... por ejemplo... que... no es muy bonito... mmm... que son... entonces... entra en una cosa... que es... muy subjetiva... que es el gusto... que es el... que se considera bonito... es bonito... tener el edificio... un mamotreto... a medio construir... un edificio enorme... como... hay por todos los lados... de eso no sé... ahí las... instituciones... normalmente... no suelen estar muy preocupadas... de... ay... es que esto es... fíjate... tener todo esto urbanizado... y que al final... no se haya construido nada... y estén... las aceras... y las parolas hechas... como hay un montón de lugares... eso... mmm... eso sí es bonito... o sea... tener un espacio urbanizado... pero sin utilizar... eso es bonito... y... pero no... que haya unas huertas... en el monte... en una ciudad... que tiene partes... con mucho desnivel... eso... por supuesto... es algo horrendo... para... para eso... lo cual ya... quiere decir mucho también... del carácter ideológico... que hay detrás de estos... procesos... y de... un carácter de clase... de... 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 una cuestión... absolutamente ligada... a... una criminalización... también... de las capas populares... de sus formas de... de vida... de la cotidianidad... y... es mejor... cuando se ponga... en una ciudad... que pierda habitantes... tras... el estallido de la burbuja... tiene algún sentido... saturar más... a la ciudad de viviendas... habiendo... miles de pisos vacíos... o sea... guarda alguna lógica... realmente... dentro del criterio... de planeamiento urbano... hacer eso... la lógica del negocio... para... unos... unos pocos... ¿no? ¿No has visto granados... y es mineralos... esa es la lógica... y entonces... ¿qué cosas tienes? yo creo que hay... una cuestión... importante... más allá... de que... haya que luchar... para intentar pararlo... para intentar parar... estas cuestiones... yo creo que también... y esto es... nada más que... estar... poder hacer el acto... en... en la parroquia... donde os juntáis... y donde... y donde... os reunís... es muy importante... porque yo creo que... más allá de pararlo... es muy importante... la cuestión de la memoria... del barrio... y la cuestión de... eh... de la memoria del barrio... porque también es una memoria... de cómo vivimos... antes de que nos desposean... de nuestras... eh... formas de vida... ¿no? eh... en el que... cada... la situación económica... es... como conocer... es la que conocemos... y además... los elementos... de... que... que... libran a las clases populares... y a las clases de menos recursos... ante situaciones de crisis... como las que... la que vivimos... es... las redes de solidaridad... familiar... las redes de solidaridad... en... entre tu ámbito cercano... y demás... que es... que implican estos procesos... el... intentar fragmentarnos... ¿no? el... que el realojo... en un... incluso... aunque se llegue a... hacer... a coste cero... para el... para el desalojado... eh... para el... para el realojado... eh... normalmente... no vuelve a... no supone una... continuidad de su... de la... de tu vida... de tu vida cotidiana... hay una ruptura muy clara... porque de repente... se cambia todo... en tu... y encima... normalmente... suele afectar... a gente... pues... que ya tiene... la... su... o sea que... ya ha... ha vivido toda su vida... ¿no? no es lo mismo... que en mí... eh... porque yo no pueda... vivir... en... en... x lugar... que... con 30 años... que... si tuviera 60 años... ¿no? o sea... mi capacidad de... amoldarme... es mucho... está más limitada... ¿no? y esa cuestión... fundamental es... el que... nos quieren... o sea... hay una frase... que se... que lo utiliza... la canta... Nacho Vegas... que dice... nos quieren en soledad... nos tendrán en común... ¿no? que un poco también... estos procesos... también... mmm... por tener como una... un... un... aspecto positivo... es que... os sirven para estar juntos... o sea... al final es más importante... tener... alguien... con el que... compartir la indignación... ante lo que te... están haciendo... que... lo que te hacen en sí... ¿no? o sea... que una cuestión importante... es la rabia... la impotencia... de qué hago... qué hago... y la... y la impotencia... en gran medida... se culestan... sabiendo... que hay otra gente... que te comprende... otra gente que... eh... empatiza con tu caso... o que está en una situación similar... y que podéis... eh... daros... apoyo mutuo... aunque sea de... de... el apoyo más básico... que es el de... cuando un amigo está mal... y le... das una palabra de ánimo... ¿no? y es... son aspectos... muy importantes... y que... ante este tipo de procesos... mmm... y en... en la sociedad... que vivimos... donde hay... como una mayor individualización... y se... y nos intentan... como que no... como que estemos siempre... en competición... con nuestro vecino... en un montón de cosas... como sea... el vestir mejor... el... el... ¿no? un montón de cuestiones... que nos llevan... como a una competitividad... sin embargo... cuando hay estos procesos... por ejemplo... surgen... ahí... surgen... surgen redes de solidaridad... entre... los afectados... es muy importante... bueno... sí... pero... que es una pena... sí... y que... no hay otra pena... que ellos... no hay otra pena... que posibilidad... hay... de estar parando esto... del plan general... de ordenación urbana... que se ve... que está especulado... claro... la pregunta de Dios... el proceso... que posibilidades... hay... unión... y... 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 y lucha... Hay una parte que yo creo que ya está clara. Yo creo que ya es fácil procesar y entender que el desarrollo urbanístico, el planeamiento de cómo hacerse la ciudad, se hace en despachos, donde entra quien entra, son intereses muy particulares, que son gente con capital y con recursos suficientes, y los contactos para conseguir capital, para seguir acumulando a través de procesos de gestión urbanística, ha hecho a su medida y diseña los planes a su medida. Y aquí hay que tener en cuenta que lo que tenemos enfrente, aparte de la persona que esté gestionando esto, o la sociedad de capital que lo esté gestionando, es también la norma, lo arreglado, que de ahí se predica en teoría la justicia y el orden, ¿no? Por lo que, si nos oponemos a eso, nos van a llamar radicales, plataformitis, en fin. Pero por otro lado... Es un orgullo, para mí. Por otro lado, yo creo que, Roberto, y yo antes también, os he dado un poquitín la pista. No hay que tener miedo a que nos llamen radicales, a que nos llamen... Comunistas. Que chusmas, chusmas de la identidad que te acompañaba. Da la ñaña. Da la ñaña. Da la ñaña. O comunes, en esta ciudad y en otras ciudades. Hay algo que tenemos bien claro. Si sabemos qué intereses representamos, que son los nuestros, que son perfectamente legítimos, y que los que representan los otros intereses no son legítimos, ni respondan a los intereses de la mayoría, el siguiente paso es organizarnos, una vez ya conocemos cuál es el estado de las cosas, para luchar para que esto no se haga así. Teniendo en cuenta que lo que tenemos enfrente es la formalidad de la ley, de las normas, de lo reglado, de los sellos en los papeles, de los informes técnicos de los arquitectos municipales... Pero claro, los técnicos municipales lo que hacen es gestionar lo que está escrito en el plan. Y eso tiene una visión política y teológica. Entonces, si vamos hasta arriba de lo primero, nos vamos a dar cuenta que lo que estamos combatiendo es una política concreta. Esas políticas de las que está hablando Roberto, de gentrificación, de identización, de convertir zonas urbanas, consolidadas, donde la gente está atornillada porque lleva decenios o cientos de años viviendo allí, familias, etcétera, casi siempre de una misma clase social, en pasto de especulación, para que aquellas personas que tengan capacidad económica se compren una casa conquista, es al mar nuevo, y al sur, es al cartero. Entonces, ¿de qué tenemos miedo? Luchar contra eso es legítimo y es justo. Además, hay mucha más gente que está en esa misma situación. Yo creo que lo que hay que hacer es unir todos esos intereses que coinciden, que son muchas las personas, porque este proceso aquí está muy avanzado, pero en otras partes está menos avanzado, pero va a ocurrir igualmente. Que estos procesos de toma de conciencia, de los que estamos explicando, se sucedan en todas las partes de la ciudad. Y en otras ciudades también cercanas a Santander, y parecidas a Santander. Porque si vamos a la base de ayuntamiento, dos personas con dos pancartas, no va a venir nadie, y no nos va a hacer mucho caso. Si somos 60 personas, y no son 60 personas, no sé, 60 vecinos de Santander, que representan todo lo que es Santander, una ciudad conservadora, no suele pasar que es en un canal, etcétera, se van a asustar, se van a asustar. Es un ejemplo, no digo que haya que hacer eso ahora, pero hay que pensar en acción directa en ese sentido, porque las herramientas que tenemos negales son muy limitadas. Os recuerdo dos temas. La modificación del planamiento de Santander, la iniciación del proceso de modificación del plan, incluyendo esta que especifica, la otra que sea, es competencia exclusiva del equipo de gobierno municipal, donde estamos hablando de un partido, y tienen el apoyo de otro partido que es Ciudadanos. Así que, olvidémonos de eso. No lo van a hacer. Van a intentar esquivar todos los golpes que les tiremos a través del pleno. Yo presentamos ciencias en el pleno y he contado con el apoyo de muchos grupos, pero no son los eficientes. Y aunque se hubieran aprobado, el equipo de gobierno podría haber recurrido a un informe del secretario municipal, o del inter... Bueno, el director no está internado aquí, pero bueno, con un técnico diciendo, es que esto no... El pleno puede obligar al equipo de gobierno a actuar. El equipo de gobierno va a actuar si se le mete suficiente presión para que lo haga. Porque lo que no quieren es ser retratados como lo que son, realmente. Porque en Santander no le votan solamente los vecinos de Castellano. Yo creo que eso se ha demostrado. Bueno, pero es que mucha gente que no quiere votar, que se vea vecinos como ellos, en la calle, protestando porque se van a quitar sus casas, pueden reflexionar. Bueno, te hago una pregunta. Si van a construir 140 viviendas en 10.000 metros cuadrados, parece ser que sobre la ley eso no se puede verificar, ¿no? Bueno, yo... 140 viviendas... ¿La ley lo permite o no lo permite? Vamos a ver. Porque si no lo permite, puede que el constructor diga, no me interesa. La ley lo permite. En términos generales... Si no, ya se hace una ley. En términos generales... La ley en principio no especificaba eso, esa cantidad. No, el límite por el tamaño de la red. ¿Qué hizo la ley por la trampa? El límite no... Era la mitad, no llegaba... Eran 70 viviendas. Sin embargo, la propia ley del suelo permite aumentar la dedicabilidad siempre y cuando para justificar procesos de regeneración interna urbana. ¿Qué pasa? Que esto no es una regeneración interna. Esto es un... Arrasa y construya de nuevo. ¿Qué pasa? Si nosotros no estamos de acuerdo con una aplicación de la ley, lo que debemos hacer es devolver los tribunales. ¿Qué se llegará ahí? Hay que pagar en los datos, claro. Eso no tiene efectos suspensivos. Salvo, bueno... Muy excepcionalmente. Eso no va a impedir que se siga desarrollando el suelo. Concediendo licencias, construyendo incluso, procediendo con la expropiación. Y el tío seguir acumulando fincas siguiendo la norma, lo que le permite el plan. Entonces, eso es un arma que hay que utilizar, desde luego. Yo soy abogado, estoy de acuerdo, porque es útil. Es un arma más. Sería interpretable, evidentemente. Un juez al final dirá, pero... ¿Cómo es eso si se acude solamente a ese arma? Porque los jueces, nosotros los de protección administrativa, son los jueces que reciben más presiones de todos los jueces. El que diga que la justicia es independiente, mira, los jueces son teniendo beneficios de nosotros. Si a mí me está llamando todo el rato, pues, joder, qué pesado es esto. Yo quiero irme a casa tranquilamente a comer. De hecho, el caso de Ambaro sigue todavía en los tribunales. Sí. Ya se verá. Es el caso de que... Pero la empresa está... Pero el bien está hecho. Y el juicio todavía no se ha hecho. De que haya sentido a la familia a sus herederos que dentro de tres años hay una sentencia que le den parcialmente o no meter a la zona. Luego, otra cosa. Me habéis comentado que en el ayuntamiento digamos que no había legislación o no estaba especificado el tema de los relojos. Tampoco a nivel del parlamento luego hay la que interesa en la ley nacional que sí que tiene en cuenta. Sí. Que es de nivel superior que no está legislado. Pero ahí hay que tener en cuenta el sistema competencial. Porque todos los parlamentos dictan leyes. Hay unas leyes que son competencia exclusiva del parlamento central de los diputados del Senado de las Cortes y otras leyes son competencia exclusiva de los parlamentos autonómicos. Y la ley estatal no puede hacer nada respecto a esas materias. Una de esas materias que es competencia exclusiva de los parlamentos autonómicos es la legislación del derecho de retorno y relojo en los casos de que el sistema de gestión urbanística sea de compensación. Entendido. Con lo cual si se hubiera elegido por parte del Parlamento de Santa de un sistema de gestión vía expropiación como se ha hecho en el Estado de San Roque sí se podría tirar de lo que dice la norma estatal de Cortes en cuanto al sistema de retorno y relojo. Tendría que ser algo a lo que agarraros. Y en el caso de impunar a los tribunales el juez tendría en cuanto a San Roque y en la Oiga está claro. Otra cosa son los detalles. Cuánto cuesta cuánto tiene y cuántos metros etc. Que ahí es donde la matan. Pero bueno aquí ni siquiera tenemos eso. ¿Por qué? No existe un desarrollo normativo existe un predicado general en la Constitución y en varias leyes sectoriales de todo tipo algunas también en el suelo se habla del derecho y el retorno y el relojo que no se especifica con suficiente detalle para dar garantías a las personas afectadas. Y en Cantabria que el Parlamento Autónomico sea el órgano competente para legislar sobre eso sobre el derecho y el retorno y el relojo por el sistema de gestión de compensación que se afecta a esta zona no hay ninguna previsión de nada. Y la que se haga posteriori es difícilmente aplicable a este caso porque la persona que está desarrollando el suelo va a decir oiga no se puede aplicar no de hecho de forma determinada una carga que es una carga para la que gestiona el suelo para los propietarios que no estaba prevista cuando se aprobó el plan y yo he empezado a desarrollar esto. Eso es algo que están vendiendo 30 minutos de forma falsa como si fuera seguro si se elegís en el Parlamento Autónomico se podrá afectar a procesos de gestión que están recién iniciados en otros municipios o en Santander quizá en sitios donde no se haya iniciado la gestión pero en este caso concreto desde el punto de vista jurídico si me pasa a mí y me mira a mí y dice oiga que voy a hacer esto vamos al juego que te van a dar razón no te puede el aislamiento en el caso que sale eso está bastante claro entonces las vías legales confiar en los jueces bien pero hay que tener en cuenta que la norma está hecha para servir en este caso o unos intereses que no son los suyos son otros muy distintos tenemos una idea de que la norma las leyes son justas no las leyes son instrumentos que están al servicio de unos intereses y quien suele ganar la patada de esos intereses no son la mayoría son la mayoría que tiene la pasta yo creo que ha sido claro ya entonces la ley puede decir en términos generales cosas muy bonitas pero en el detalle en el detalle nos jodemos entonces la gente que vivimos ahí ¿qué pasa? que cuando han hecho esto que dicen bueno que se van a la calle no os da igual o sea que hacen esta ley de no reanoco ni nada para que la gente que pues para que se vea a hablar del tema y un minipunto ¿nos vamos donde la de el ayuntamiento a vivir? bueno lo que hace la gente y es publicidad el problema de Santander es muy fácil el que tiene un piso de bien no se acuerda de los que están con un problema de estos ese es el problema de Santander los vecinos bueno pero si somos muchos los que estamos en esta situación muchas y muchos yo creo que lo que hay que hacer es encontrar toda la gente que puede estar ahora con un futuro próximo en esa situación porque no hace falta juntar a las 50.000 personas en Santander con 100 personas concienciadas y movilizadas de forma alterna paras el funcionamiento político de la impanidad es que como esta del coche hay muchos ¿osotros recordáis una moción que se presentó en el ayuntamiento Santander en Oriente ahí está el problema que creo que la presenté yo y apoyando a los cuatro grupos se montó una movida porque había gente había afectados en el pleno entre el público hubo mucha atención mediática grandes medios prestaron atención a esto y no les llegaba la camisa al cuello no les llegaba estaban muy nerviosos y lo vimos los días previos y posteriores y se creó una comisión de seguimiento que no valía para nada en la que no habéis estado algunos de vosotros y había una atención continua porque lo que no quieren es que se señale lo que están haciendo lo que están haciendo porque eso sale a la deuda porque mucha gente va a ver oye es que vamos a ver voy a ver que pone la ficha del plan de recación jurística sobre mi casa joder pero si esto de aquí a unos años puede esto está fuera de ordenaciones y aquí está fuera de mi casa está aquí por ser el amor blanco que le ha puesto a caldo y el tío disimuta o sea es que ha sido él el que tenía la voz de los vecinos pero tú no hayas pasado no, no y es que es que ha sido horroroso o sea es que nosotros no valemos para nada para él somos unos vecinos de toda la vida que no servimos para nada para él solo servimos para que los echen de nuestra casa y que son constructores porque esa es otra porque siempre es la misma siempre está aquí ahora esta es otra porque no investigan como en Valencia porque no investigan aquí como en Valencia porque hay tanta mierda aquí que no levantan porque tienen todos mucho que callar entonces esa es otra tiene mucho que callar y mucha gente porque no lo levantan aquí como en Valencia ese es el problema yo no sé porque tiene miedo hasta la mierda yo no sé por qué igual es la mierda la corrupción por la corrupción otra promotora que hizo suspensión de pagos que era el Costa Verde el Costa Verde habitable es que no investigan es que no investiga la corrupción aquí coño es que no investiga la corrupción tú no lo entiendo déjame decir la historia coño el Costa Verde habitable era el que estuvo gestionando para comprarnos a todos que compró a cuatro fincas ahí porque tenía el terreno de más cantidad que llegaban digamos al 60 que no lo creo pero en fin nosotros que éramos 38 vecinos aquí que no llegábamos al 60 entonces compraron compraron lo que es el terreno a esos cuatro señores y a nosotros no porque como hizo suspensión de pagos ya no tenía dinero era bancaja el que estaba el que estaba dando el que está dando el dinero a Costa Verde habitable luego parece ser que bancaja la coge el el banca y todo el proceso está ahí y toda combinación está entre bancos entre este alcalde y tal que eso es para investigar eso se debe investigar porque para mí hay hay cosas raras de las muchas que están ocurriendo en España con la producción como levanten y a las alfongas no les conviene a nadie levantar nada va a salir ahí pero si les votan se le votan todo porque en el Parlamento ha sido de pena ¿por qué lo investigamos? no, pues vamos investigamos investigar y investigamos pero para desde que tenemos un documento que nos lo damos no han pasado cuatro meses para eso ser entonces hay que tener que vosotros la fuerza de la oposición tiene que meter caña no se puede centrar todo en que los representantes públicos con los recursos que tenemos hagamos el trabajo porque nos va a dar de sopapos en la cara cuatro meses para conseguir un expediente administrativo un expediente de contratación y pone a estudiar la ley de transparencia es una mierda es una mierda no existe realmente es una forma de distraer la oposición vamos a poner la ley de transparencia para hacer lo contrario y la gente se va mirando la ley interesante ya tiene transparencia mentira mentira y lo denunciamos constantemente lo que pasa es que que lo denunciemos y que hagamos el trabajo con las intenciones que tengamos a vosotros no soluciona el vuestro entonces no confiéis solo en la labor de los representantes públicos porque tenemos unas limitaciones terribles que a veces a un vecino le cuesta menos conseguir documentación que a un concejal por eso digo que la movilización es muy importante una pata en el pelo y otra pata en la calle claro pero me da envidia a Valencia que están sacando toda la mierda porque aquí no es que Valencia han cagado más ellos todavía de este salen toda la mierda después de muchos años de derrido en Valencia está saliendo la mierda única y exclusivamente porque hay facción dentro del PP y no se lleva bien entre ellos que yo soy valenciano como si yo también me lo sé todo como también en Madrid y en Madrid salen del propio entorno del partido porque tenían rebotes personales estos procesos de investigación pero con situaciones internas de un partido y yo creo que esa es mi teoría que esto sale porque alguno no se ha llevado lo suyo si repartes epitativamente todo el lujo de música de la colusión están dos callados si no repartes y no se ha llevado lo suyo monta el pollo ahí sale la vuelta sale la púñiga etcétera aquí hay que repartir bastante bien es que son puntuales sí que es importante la movilización o sea el hacer mucho ruido porque hacer mucho ruido para visibilizar sobre todo que esto no es pero hacer mucho ruido aquí no es al dastec porque aquí hay que hacerle mucho ruido a esa lenta y visibilizar el conflicto y además que es una cuestión en la que tenéis no es de sentido común construir más en la situación en la que está el país y la situación en la que está en las ciudades no es de sentido común meter más viviendas echando a la gente de toda la vida de la zona y eso es lo que hay que y hay que visibilizar porque además ese ruido es lo que decía Miguel ayuda a alertar al resto de hey esto lo decían hay una documental si algún día podéis que se llama el efecto Iguazú y decían es de un conflicto que tuvieron los trabajadores de Sintel de Telefónica que decían yo recuerdo esto un poco como cuando fuimos al efecto Iguazú conocemos al Iguazú que los pescadores cuando iban a la barca y de repente se daban cuenta que estaban yendo hacia la catarata empezaban a dar muchas señas y decías a veces ya las señas no eran ya ni por salvarme porque yo ya sé que estoy al lado de la catarata pero dar muchas señas avisando al resto que viene detrás de que hey que estamos yendo hacia el mismo lugar aunque yo esté más cerca de la caída que el resto es una cuestión muy importante aunque sea simplemente por cuestión de orgullo y reparación de que no sigan ocurriendo estas cuestiones sin que por lo menos se les haya puesto un poco entre las cuerdas porque al final la única forma que hay de solución ante estos casos es cuando se les pone ante las cuerdas cuando esa señora ya no se atreva a decir cagaña porque haya otro vecino que le responda pues a mí me parece muy mal que se esté echeando gente de 80 años de su vivienda de toda la vida para que venga aquí gente a comprar su segunda o tercera residencia y estar cerca de las playas y estar haciendo turisteo como les dé la gana y ahí es a donde hay que apelar a una cuestión pues completamente de sentido de sentido común que es defender a la gente que vive en la ciudad y apelar de cómo te sentirías tú si te echaron pero si no como es la justicia resulta que la justicia la pueden manipular pero es que los jueces aplican las leyes y las normas y los reglamentos y los actos administrativos y si esas normas están hechas para facilitar esto un juez tiene poco margen de actuar puede que solo en la flota pero si lo han hecho bien ellos es muy difícil que un juez os dé todas las formas puede dar parte y en los detalles podéis tener alguna ventaja y conseguir algo valoración de las viviendas yo que sé pero lo importante es que luego viene esa valoración de las viviendas ahí viene el robo porque como tienen que expropiar te pagan lo que quieren claro hay un poco más esto es fácil de entender por el modo vecino los casos concretos son cruces de entender pero hay que luchar contra la idea que está intentando dar el ayuntamiento el ayuntamiento tiene varias bases de defensa frente a vuestras propuestas la primera es las leyes la siguiente cuando vea que está muy 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 porque porque esto sigue avanzando será que sois unos egoístas porque queréis más dinero y no queréis el progreso y las nuevas casas yo que sé no queremos ni idea porque se nos ha nacido por nuestro bien eso es hombre sí sí eso hay que adelantarse a ese golpe y a esa respuesta del ayuntamiento porque hay que ir sitio por sitio explicando el problema con los detalles útiles para que la gente comprenda qué es lo que está ocurriendo y el problema tenemos un problema enfrente que es que la sociedad civil está organizada la gente joven se mueve más en los últimos años ha habido una gran vuelta de tuerca y mucha gente está empezando a tomar conciencia y superando la vida de consumo e intentar buscar un trabajo que hemos tenido los jóvenes hasta ahora pero hay que alcanzar a todo el mundo y hay pocas redes porque los movimientos vecinales casi no existen queda muy poca gente pero es que también con eso la población es mayor entonces claro en las redes sociales que nosotros nos movemos ellos no tienen acceso entonces claro te cuesta moverles muchísimo más no son corrientes aparte tiene el miedo el cambio a dónde nos va a llevar y el propio profesor lo que nos pasa que nos cuesta nos cuesta mover a la gente mayor claro porque es que tiene miedo tiene claro las a las redes sociales y se puede que se ha dicho claro que es todo lo que va a también y va a la gerna sabemos manejar perfectamente que si hay las redes sociales que nos alejamos cuatro bueno pero se están creando nuevas plataformas yo veo soy bastante optimista en cuanto que en sitios que hace tres años pudimos pensar que la pobre hermenza asociativa que había estaba controlada por el poder como por ejemplo la costa norte de Santander las asociaciones vecinos de Poeto San Román etcétera estaban tomadas por gente amiga de PP en dos años se ha montado un pollón estupendo con decenas y decenas de personas movilizadas claro es encontrar un punto de apoyo y un punto en común si el punto en común es el plan general si en Santander si efectivamente efectivamente que esto en este momento tenemos la ciudadanía para poder pedir para realizar el plan general principalmente en la calle bueno si porque asociación de la con el mismo obra de la forma presentamos un escrito un milla escritos pidiendo para realizar el plan general cuando se han puesto nerviosos cuando hay docente al flex eso es lo que se han cambiado eso es lo que y a mí me sacó pero me cuesta de la mañana para que la gente vaya hasta a la de la mañana para que nos vean el trabajo claro eso lo han hecho pero eso es lo que sale en la gente de Cantabria y eso es lo que les ponen nerviosos hay que aprovechar el momento porque no están acostumbrados luego ya se regalarán en la lucha y ya se van a salir pero del momento el PP no está acostumbrado a que la gente se levante yo creo que es el momento de aprovechar el PP está acostumbrado a que le dame en el culo a ver si los nuevos partidos ahora cuando ven a las elecciones se tiran a toda esta gentuza no, no se tiran van a salir otra vez el problema es que dice que vale bueno, malo con los primeros inteligencia 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 yo no soy de aquí yo no soy de aquí que como comprendéis tampoco porque tiene una población muy joven y aunque igual no viene al caso no es lo mismo en Burgos hubo algo un gran problema incluso en sitios donde no se esconde se puede robernar algo está claro que si no se intenta no sería pero tampoco me parece en Burgos una ciudad menos conservadora que en Santander y que no tengamos unos problemas en la monar que no haya vecinos que estaban encantados sobre el parking cuando se veía y a pasar pues nada a lo mejor es cuestión de yo que sé de avisar a otras plataformas de España a ver si pleitan un autobús y se vienen a... tendríamos que ir a Madrid que tiene más... bueno ¿sabes? tendríamos que ir a Madrid porque aquí Santander no les importa la ciena bueno la calle es de todos y podemos subir para atrás yo creo que casi donde se puede visibilizar más es aquí es aquí como... y además es cierto que muchas veces cuando se les pone un poco contra las cuerdas se ponen nerviosos se les saca de su espacio de confort su espacio de comodidad donde se suelen mover normalmente que es en el que todo el mundo les lava el culo para no ser perjudicados por algo pero en esos momentos de tensión van a tener debilidades y puedan echarse atrás el nuestro se va y aquí se va hombre que pierde eso se va de aquí y va a decir no se va de Santander ese ya el momento que le toquemos bien se lo haga ojo está esperando a ver si encuentro trabajo ya de su opinión otra vez que madre tiene que dejar en paz y que bueno viene otro hijo también nosotros en Prado San Roque hemos organizado actos para dar visibilidad y la verdad es que ha venido bastante gente normalmente siempre lo mismo pero ya ha dado visibilidad a lo que es el barrio a las vistas que tiene y se ha empezado a hablar un cuitín del tema y yo pienso que seguir por ahí estaría bien a los buenos tiempos estaría en la calle estamos empezando empezando en las quintas en Antonio López en Antonio López organizamos un tema a las 5 de la tarde está claro que también es la y estuvo muy bien y la verdad es que aunque aunque aquí hay unos periódicos de esta región provinciana y hay unos periódicos que están muy super editados al poder pero sí que es cierto que están saliendo otros periódicos un poco alternativos que además ya son de internet por tanto no tienes que ir físicamente a comprarlo te informas igualmente y que están dando visibilidad a todos estos temas y están sobre todo diciendo la verdad y tampoco necesito que me adoren ni nada de esto simplemente que pongan las cosas en su sitio y ya somos conscientes de tomarnos la necesidad y eso también está muy bien la posibilidad es que hay ahora son mucho mejores en muchos aspectos entonces yo creo que no es cuestión de cerrarnos en nuestras casas y de adiar de lo mal que nos está yendo sino salir fuera y buscar con las herramientas que tengamos y las que podemos construir cómo hacer que la gente se dé cuenta de esto y echarle en cara a los responsables políticos de forma personal además su responsabilidad entonces herramientas hay muchas hay unas que son para la gente joven y otras son para la gente más mayor una persona de 70 años seguramente no lea muchos medios online pero los de 40 50 30 20 todos todos por supuesto entonces hay que hacer las dos cosas y también no olvidarnos de la calle de la calle porque en la calle los medios no tienen más remedio que hacer un seguimiento ocurre y los medios son empresas aquí el medio de bocento es una empresa tiene sus intereses económicos y ellos coinciden casi siempre con los intereses de los sectores políticos casi siempre pero a veces en alguna ocasión se expuesta para algo de hecho ha habido un seguimiento de estos temas bastante intenso en otoño bastante intenso porque también porque lo llevamos al pleno a través de mociones que podemos seguir haciéndolo lo que pasa es que insisto la parte digamos legal tiene un límite muy claro entonces no podemos fiarlo todo a los tribunales y a nuestra pasión en el pleno porque ya os digo el ayuntamiento es algo presidencialista pero lo dice la ley no es que el alcalde sea muy valioso pero es que la ley da estas competencias a la junta de gobierno y al alcalde y al pleno poquísimas es el debate político general que está bien porque los medios van y ha habido cierto debate sobre este tema pero que continúa la jugada no puedes dejarlo solamente en el pleno porque se acaba olvidando y en el pleno los que metemos bulla somos muy pocos muy pocos porque luego hay otros partidos que se apuntan y tal pero hoy por ti mañana por mí pero porque no quieren quedar retratados pero lo diría que somos dos alguno se ha perdido por el camino sí hay uno que se ha perdido me decían otras que no venía de por aquí totalmente uno por la fecha no pero se ha perdido dos entonces y una que se nos quedó por ahí hemos tenido una suerte en Santander lucha política no solamente lucha en el pleno es lucha en todas partes en todas partes y en Santander es muy poca gente si os movéis 30 y eso no solamente la gente de esta zona o la gente de esta zona directa de los roque es que hay más zonas que se estudia se estudia con el taller plan van a ver que pueden verse afectados igual una persona a 60 años no lo sé pero tiene hijos o tiene nietos es el caso mío por mi madre claro pues hazlo entonces por la gente a partir de ella vas a empezar a ver más gente ya hay más unión deba ha hecho una turné si eso es un año y realmente que dirá ¿por qué vamos a ver? bueno es que deba es muy técnico también porque deba lo explica muy bien pero para procesar todos esos datos que se dan hace falta tener una base a mí hay cosas que se me escapan porque no no los controlo pero de asistir por curiosidad no que no es que es mucho mayor en el barrio del Pino la mayoría es gente mayor en todos los barrios que se tocan yo soy un vecino que vive al ingeniero de Ávila y nunca había sido otra asombrera yo creo que lo que estoy diciendo no sé si lo habéis pensado porque lo que está clarísimo es que la única opción que existe para poder plantear el tema de San Roque o el tema del Pino es la visibilidad que salga a la calle y la idea que lo vean porque en el Parlamento no se puede uno fiar lo más mínimo de los parlamentos actuales eso es una caja de los años pero como la única la única opción que tenemos es la calle es la calle y dado que como muy bien ha explicado reiteradas veces Jesús Bolinero que creo que ahora mismo pienso que es el técnico que mejor y mayor información tiene de este tema en Santander no hay dos zonas afectadas por esto no está solamente San Roque y el Puyón como he dicho antes hay afectadas casi 100 zonas 100 zonas 100 áreas específicas una es clase A otra es la Sede no voy a entrar ahora en el tema técnico de las áreas específicas pero sí que voy a decir que hay 100 partes no sería posible aunque el trabajo es duro y demás ponerse en contacto con la gente de esas 90 y tantas zonas de las áreas específicas y generar de apartar con el Parlamento al margen del Parlamento actual para poder entonces presionar presionar evidentemente en la calle y pasar de estos polígicos que tenemos ahora y poder como se llama los vecinos de unos y otros plantearnos de cara a que se resuelva el tema este que se modifique el plan general o que se haga lo que tenga que hacerse y esa es la única posibilidad porque el gobierno expuso un mollero barroso no son dos zonas son casi 100 zonas y consecuentemente tenemos que pensar que habrá que buscar a esa gente para las 100 zonas juntarnos ya veremos a ver si el niño a la serna se asusta no por 30 sino a lo mejor por 30 además es que es una injusticia es una injusticia es una injusticia de las 100 zonas son 41 que expulsan a la serna que el resto de esa no sabe lo que va a pasar eso no va a pasar claro eso es un poco algo que íbamos cuando decía lo de los pescadores o sea un poco la función de que os ha tocado para vuestra desgracia el san roque empezó primero es que sois de las avanzadillas pero hay muchísimas más zonas afectadas y claro lo primero es establecer los lazos con esas zonas que pueden ser que van a ser afectadas en un futuro eso es la gente que va a estar en mayor sintonía porque puede estar en esta situación el día de mañana el día de mañana y a través de ahí puede haber un efecto multiplicador porque ya no es lo mismo la gente que tenga conocidos en estas dos zonas concretas o algún familiar o algún amigo o algún gente allegada que la gente que vaya a tener allegados conocidos amigos en cien zonas apenas en cien zonas en cien posibles zonas afectadas ¿no? y ahí es donde empieza a haber puede empezar a haber un efecto multiplicador de que la gente empiece a tomar más conciencia de que esto no es una cuestión particular que afecta a el Prado San Roque y al Pilón sino que es una cuestión que puede afectar a muchísimas más familias de esta de la viva solamente con que redactemos un pequeño pasquín comprensible para el 90% de la gente adaptado a cada área porque a cien es difícil llegar porque algunas son con varias con apenas población hay zonas que están en la zona de la periferia de Santander y afectan a una sola vivienda que seguramente sea parte del promotor que va a desarrollarlo ya pero hay otros que sí afectan a varios poblados no sé si de las cien podemos hablar de 30 o 40 que se podría hacer con que redactar un pequeño pasquín que lo explique que explique porque en todas las partes los procesos son muy parecidos y los buzoneemos se monta un pollo en Santander porque esos pasquines van a llegar a los vecinos y alguno va a llegar a la mesa de confejada en el plan además son zonas rojas y están esperando a desarrollarse a que haya un inversor que vea el negocio que lo vea porque hay zonas que tienen menos valor económico y que se van a comprar a un precio ridículo y se va a cumplir a dos vuelos a la hora de formalizar ese proceso de gestión que os digo hasta llegar a la más de la mitad del suelo entonces eso va a depender de que haya no liquidez en los bancos para prestar al típico listo dinero para empezar a hacer ese trabajo o que las promotoras se lancen a ese terreno entonces solamente conocer eso si ni siquiera establecer lazos de coordinación con buzonear y empezar la parte informativa se monta un pollo tremendo en Santander ahora bien hace falta muchos brazos yo buzonear de Santander de mi parte y es un trabajo muy duro porque no le gusta a la gente que te suporta dejar pasquines los consejos que te echan nosotros no nos ha quedado más remedio porque no no pagamos a bocento una 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 iguala un diezmo para que nos pongan todos los días ahí las sandeces que dice el alcalde entonces tenemos que hacer otras opciones y cuesta muchísimo es un trabajo muy duro pero hay que hacerlo porque como decías antes las redes sociales hay tal problema de información que la gente al final pasa o sea los más convencidos y la gente mayor no lo hace que además de eso como hoy se ha realizado antes en los últimos tres años se empieza a haber movido en Santander que se ha manifestado la gente de Monti y de Cueto que se ha movido mucho en este marzo territorial lo que me dice que también puede haber las ocasiones que a lo mejor ya no son tan tan adictas al parque popular y consecuentemente a lo mejor se puede ir pensando en un movimiento ciudadano de asociaciones de vecinos o otro tipo de asociaciones más luego los interesados por las redes específicas que puedan hacer eso por supuesto a nivel popular sin parlamentos sin parlamentarios pues y a ver los que tenemos en otros momentos hay unos finales de San Rafael que eso sería vamos lo peor si en el punto hay un momento ciudadano por esta parte sin contar con ellos para nada de nada ¿de acuerdo? es un tema importante son los obstáculos y son nuestras obras estoy de acuerdo en que tiene que ser un movimiento vecinal y desde el problema que tienen las plataformas antes mostró la plataforma de la gente probablemente yo estoy colaborando con ellos desde el principio y es que se va agotando porque la fuerza del principio se va agotando según se va la gente tratando en los expedientes administrativos en la maralla burocrática que tienen que superar hemos pedido al ministerio de fomento en los expedientes en fiscalía presentamos una denuncia a Sertrona y aparecieron por allí no nos han dejado de ahogarnos copia del expediente de la fiscalía y la gente acaba agotada porque los vecinos van a dedicar el tiempo que quitan de sus familias y de su tiempo de ocio obviamente entonces es duro sin embargo si conseguimos crear un clima común en todo Santander que junta los intereses de todos la plataforma va a ser distinto va a ser distinto porque va a ser menos necesario tanto tiempo para cumplir nuestros objetivos porque eso va a ser tremendo si se llega a montar o que va a requerir un esfuerzo inicial muy considerable esto es un problema que obviamente la parte institucional yo soy concejal yo no me considero un mes herrero pero bueno la parte institucional tiene unas limitaciones evidentes que ya las he explicado vamos a ver nosotros podemos dar bola y conseguir cierta atención de los medios cierta soy un concejal del Eficio de Nantanito de Santander que votaron 5.000 valientes ya está suficiente no vamos a conseguir unas y mi voto vale el de nosotros 26 poco son 15 ya ciudadanos y PC sin embargo si conseguimos crear un clima de opinión favorable a la modificación del plan en esas áreas específicas y representantes que sean capacidades de negociar y de echarle a cara al equipo gobierno a lo que quieran echarle cara que no les engañen tenemos un trabajo enorme hecho pero eso requiere un trabajo considerable porque por mucho que haya gente organizada Santander en general en casa de la población no tiene redes sociales reales establecidas como había hace 30 o 40 años la gente está metida en casa en el ordenador la gente joven y algunos pocos están en la calle y la gente mayor pues ya está de vuelta muchos también tienen mucho peso en el momento de que hay 30 años en Santander y 40 pero ahora ya eso está tomado por el PP en las asociaciones de vecinos en su mayor parte hay que crearlo de nuevo es un trabajo enorme enorme pero hay que empezarle hay que empezarle el parlamento de San Rafael sí que les hay gente que apoya al gobierno evidentemente actual para que luego nos maltrate a los ciudadanos y digo nos maltrate en estos momentos maltrato del gobierno actual a los ciudadanos con el apoyo de algunos señores que están en el hospital de San Rafael que es una típica vergüenza lo que están haciendo es decir con los ciudadanos en general y con algunos en particular bueno yo creo que tenemos todos claro lo que tenemos que hacer ¿verdad? como vecinos nosotros en la medida de lo que podemos nos prestamos aquí pues pondremos nuestras pequeñas herramientas a nuestro servicio pero no se puede confiar solamente en la parte representativa ¿no? no porque la relación de fuerzas es la que es favorable a ellos y luego por otro lado además las normas van por su lado por lo que aunque consiguieramos cambiar torcer el tratamiento turístico eso difícilmente va a salvar a muchas zonas que están en procesos que lanzamos de gestión como por ejemplo el Pado San Roque perdón el Pino de Arco y el Pado San Roque también también entonces yo creo que el Pado San Roque como hay mucha más actuación propia del orientamiento el cuate un poco medio congelado me da la impresión no lo sé con detalle claro pero en un momento dado lo van a hacer lo van a hacer van a tirar para adelante y ya está y van a intentar convencer a algunos más para que no haya desalojos violentos de esos que son dos efectivares etcétera y ya está y cuando lo tengan claro por adelante por eso hace falta que nos organicemos y no obviamente estoy de acuerdo a través de los cargos institucionales la política es una parte la política es representación es debate pero tiene una parte teatral que no sirve de nada por eso estamos aquí yo sé que mi intervención en el primer orientamiento puede conseguir algún pequeño titular en el diario hoy salimos por una cosa que hemos planteado pero bueno pero es muy limitado es muy limitado eso no crea conciencia no hace que la gente salga a la calle y dice que parece bien y ya está paso a la siguiente página hay que estar en la calle entonces nosotros podemos ayudaros pero no podemos organizaros por supuesto eso se puede solventar se puede solventar y también se puede hacer bolsas de resistencia si hay alguna sanción cajas de resistencia hasta que también bueno con la ley Morda no es lo mismo si por ejemplo hoy se encierra la gente joven se están encerrando los fines de semana en las bibliotecas no es lo mismo que se la metan a un chaval de 20 que puede calar el discurso de esto es un antisistema es un radical que si se planta una persona de 80, 70, 60 años en el ayuntamiento con la maleta y dices pues si me echas de mi casa me vengo aquí le van a aplicar la ley Mordaza le van a meter un porrazo no se van a no tiene un valor no se van a traer porque se cae su legitimidad no tiene un valor de hecho la prueba la habéis tenido esta semana atrás esta lapa acampada 15 días y antes montado ellos los acampamentos no se han atrevido a desalojar a la plataforma y la ley Mordaza está ahí a esa señora la sacaban así eso fue de un malo eso fue de un malo un joven que no tiene 20 años y la sacaban bien y conmira pero a esa señora no le han puesto sanción siempre se faltarán un grupo pequeño que llegue a la encendida para que eso se suba sanción es muy bien pero ahora se están apuntando que en una organización como pudiera ser vecinal no es lo mismo cuando el otro día en la manifestación el chaval se sube en el gobierno y entonces le detienen y le piden y le multan le multan a la familia que en su barrio ya se van a cuidar muchas reformas públicamente porque les puede afectar más siempre hace falta un pequeño grupo decidido entre los vecinos porque esto no existe eso de la recentalidad vamos todos en bloque un caso de como al final la presión los preferentistas hay un montón de casos en los que lo tenían muy crudo por las trampas legales y demás la gente atacada y le conseguía dar la vuelta a través de la presión y acababan desdiciéndose acababan echándose atrás en sus declaraciones en su forma de de opinar respecto a la problemática y eso lo hace la presión y además tenéis un caso clarísimo porque no hay un producto de la cien las preferentes son un producto perfectamente legal destinado a otro tipo de público entonces es que bueno lo que pasa es que hasta ciertos años hasta cierta época solamente llegaban clientes institucionales empresas administraciones a comprar y las comercializaciones aunque todas han sido tóxicas y engañado o medio engañado a la gente era imposible de probar lo que había pasado porque un juicio declaró al empleado no lo que había dado ¿qué pasa? que ha habido que para conciencia en los jueces en el poder judicial que han dado instabilidades a los jueces en este caso favorables a los conferencistas de que la comercialización ha sido totalmente intóxica porque era una fórmula de pasar el riesgo que tenían las cajas a los propios aboradores que estaba claro y no hemos tenido política que los jueces han dado la razón al 99,9% de todos esto es consecuencia de la movilización que veían a gente de 70 años jubilados en la calle diciendo me han robado todos mis ahorros miles 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 de personas y al principio se sentían solos en un primer momento la situación era de impotencia se juntan se empiezan a juntar es de pesimismo ante no nos nadie nos no nos no le importamos a nadie la gente pasa de nuestro problema tal pero eso va revirtiéndose poco a poco y que les decían los árbitros antes hablabais de los jueces que les decían los árbitros a los que tienen que decidir a los corte dentistas esto es todo perfectamente la da la comisión al final del mercado de valores les decían no mire esto es perfectamente la da se ha sido usted informado no hay que confiar solamente en los créditos luego ha tenido los jueces afortunadamente a la razón a todos pero porque los jueces han sido debidamente aleccionados por el gobierno de los jueces han ido a charlas todos años 2013 y les han dicho mire si damos una solución conjunta el Estado cierra por lo tanto tiene que ser soluciones individuales usted le lo que hace en cada jubilado pues no puedo hablar más claro y lo han hecho así pero porque había la gente miles de personas y no chavales con capuchas sino gente de 70 años 80 jubilado o de 50 40 obradores que han dicho si yo diré que tiene o no es está claro obviamente eso es un contexto mucho mayor de todo el Estado en contexto de crisis económica por un proceso de bueno pero aquí esto significa que en Santander hay conciencia no hace falta y se fuera y compartir experiencias que han habido en otros procesos también similares en otras ciudades pero lo que comentabas anteriormente no conozco tu nombre pero bueno en Santander se puede hacer requiere un esfuerzo tremendo porque que sepan esas 20.000 personas 15.000 las que se han en Santander que son los siguientes requiere saltar con encima de la moneta de comunicación que no van a hacer eso no van a hacer los años de lo que está pasando a un periodista del diario sabe lo que está haciendo Jesús Molinero y porque tiene herramientas de comunicación la parte de su blog etc pero no lo van a publicar porque esto a mi técnico no le importa la gente y voy a tomar los cojones al alcalde no lo voy a hacer hace falta pasquines en cada buzón y eso es un trabajo muy duro pero estar en las zonas de cualquier hacerlo no hace falta ser urbanista ni abogado ni nada no va a hacer eso redactarlo sí hará falta ayuda pero para meter una papeleta en un buzón no hace falta tener solo un poco de cara el consejo del alcalde es decir te los cojones planta échame si tienes valor sobre todo en zonas que en esas zonas en esas zonas claro sí ahí no va a haber es que no va a haber porteros sí no me voy a llevar a mí con portero pero es que es sencillo las áreas están limitadas en el plan son conocidas se puede saber cuáles pases hay sin ningún problema un pasquín igual que modifique dos cosas de cada uno de cada pasquiste de cada zona no es un ejemplo decirles a esas personas que tu casa va a ser expropiada te puedes quedar sin ella que avergences tiene una explicación que sea real sobre lo que hay que sea lo mismo para todos para estar en el futuro es que les las acostuma cargar por ejemplo concretos tras los días claramente y una reunión y convocar los vecinos alguno baja y ese o que baja en tres ya van haciendo boca a boca así se ha empezado así empezó el movimiento de cine en todas partes yo tengo 40 años en Santander pues no lo he vivido mucho pero bueno en nuestras bocas no hemos visto mucho de eso pero la gente que conozco que hacía esos años estaba me decía joder para que hemos pegado voces por los barrios para pedir una fuente un banco una organización que posea asfalto a la calle estábamos relacionados en un momento concreto de posición política de la población en los 70 y en los 80 hubo la gente de la política como una bien nos superación a alguien podemos hacer política ahora no es así y se politizaron más gente las acciones de vecinos pero eso es la oportunidad que tenemos ahora porque vamos a hacer eso de hecho están pisando nuestros derechos pero se lo pasan por la torera y a muchos esto no es un problema de unos pocos a muchos convenzcamosles para hacer de la masa una herramienta política para que esta gente tenga que cambiar su plan se van a cojoder que no soportan esto no saben cómo cómo aceptar esto no saben que se ponen muy nerviosos que no están acostumbrados no saben cómo racionar desde luego no se lo esperaban no se lo esperaban y al parlamento ya les castiglió un poco se les castiglió pero muchísimo mirar al parlamento normalmente se ha estado también acostumbrado a acumular y acumular y acumular a ganar cada vez más y además sin que ocasionar no hay ningún problema en su cortijo y ahora no me ha dado la gana en mi casa no han estado nunca acostumbrados a que se les están muy poco acostumbrados a que se les ponga en tensión a que se les diga a que se les muestre como lo que son como señores gente que no tiene apego a la tierra gente que no tiene apego a sus vecinos gente que no tiene apego por sus vecinos y eso es lo que hay que visibilizar es que es un alcalde está ahí con los vecinos al principio supongo que antes de que la plata de que os tuvierais como con la plata con la plataforma que ya estáis en contacto distinto algunas zonas ya afectadas en un primer momento habíais estado solamente con vuestros vecinos más más cercanos es decir entre supongo no sé entre el pilón y el prado aunque esté cerca no había el mismo contacto entre entre las dos zonas hace unos meses que ahora entiendo como no va a haber el mismo contacto con los de esas otras posibles zonas afectadas ahora respecto dentro de unos meses esa es un poco la cuestión y yo creo que sí que esto se está avanzando bien en Madrid en los casos que os contaba de esa casa de de mansaña o de lavapiés y tal también es cierto que no había ningún tipo de asociación y que no no hubo capacidad de respuesta ni de reacción ante esas ante esas cuestiones en la mayoría de sitios porque además se produjeron antes de la crisis económica antes de que hubiera habido el estallido del 15M antes de que se hubieran tomado las plazas y hubiéramos vuelto a reivindicar el que la ciudad es de todas es de todos la ciudad es de los que vivimos en ella no había habido herramientas casi de reaccionar ante estos casos hace 10 años y si hubiera ocurrido hace 10 años a lo mejor no hubiera llegado ni a ver la plataforma y no hubiera insistido con tanto ahora así se está introduciendo entonces bueno no todo el mundo va a poder llegar a las redes sociales de EFQ pero el que no lo vea por el Facebook o no lo vea por el medio como el faradio tal lo verá en la farola lo verá porque se lo dice lo verá porque lo oye en el bar y ahí es donde está la clave que estamos como volviendo a aprender volviendo a aprender a las cosas como que nos habían quitado un poco que al final te habían convertido casi en un telespectador que vayas trabajes vayas de tu casa veas la tele y estamos volviendo a salir estas situaciones nos obligan a volver a salir de eso a volver a encontrarnos y a ver cosas que parecen ahora mismo como muy lejanas o que hace un año os parecían muy podría parecer muy lejanas el que hubiera cierta unión entre vecinos afectados por algo hoy se ve con mucha más claridad es decir que yo creo que por donde estáis tirando y como estáis trabajando es es está vamos tengo una visión muy positiva del activismo que estáis llevando a cabo de la visibilización que tiene que esto empieza a llegar a otros sitios porque sale en medios nacionales porque sale un reportaje en el interview etcétera etcétera y ahí yo creo que un mensaje de optimismo de que vais cada vez va a llegar a más gente vuestro mensaje yo lo tengo como bastante claro de que va a llegar vais a ir en crechendo cada vez va a ir a más esa indignación que ahora a lo mejor es más de estas dos zonas va a ir a más y ese mensaje de optimismo en que ahí es donde tenéis las posibilidades de ganar y no no directamente en los trámites burocráticos que se los han inventado que los han hecho ellos o sea sino en no les modifican a favor de ellos bueno que después ha tenido la sala después de ver que los vecinos no hubieran pagamento ha dicho que no se haya sido al público o quizás no 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 él quiere pasar encima de esto que no la estáis el otro día en la prensa que la decía es que el compañero que que orgulle esos vecinos que que no van a la prensa a decir sus cosas aquí en el otro día eso quiere decir que el mal alcalde es eso quiere decir que el mal alcalde es cuando tenemos que ir a la prensa eso es lo que quiere decir que el mal alcalde soy que tiene que ir a la prensa que no le se pone y tú toca eso es lo que quiere decir pero es que de tal manera es que yo por lo que veo los prensos está está ahí arriba subido os da os toca bien no camina le edita si en su partido en su partido le llaman Dios si está con Dios ayer me llamo Dios sale con Dios es que claro es que bueno pues que tenga cuidado con la edad a ver si le podéis agarizarle el pantalón y la hostia contra el suelo no podéis servir pero también hay un problema que la ciudadana en el Santander no sabe que los tres no son barrios y se puede venir con internet pero por ejemplo a ver el tema yo que no tiene todo fracacate de presentar el pantalón con el tarjeto no sabe que puede entrar adentro al suelo y no le interesa mucho el tema no ilegal el feminismo la gente está dando parada yo creo que está claro que es lo que hay que hacer entonces si queréis algún tipo de ayuda para organizaros pero bueno la red de finales es fácil de mover no hace falta pero a partir de ahí intentar avanzar a la otra plataforma y aquí es que no existe ni siquiera existe confianza de que tengan un problema y lo van a tener como decíais anteriormente eso exige organización y una base promotora todo funciona igual los grupos funcionan siempre con una base promotora más iniciativa más enérgica y el resto de la gente detrás vamos para irse de bares y para montar esto siempre lo mismo entonces hace falta que alguien tenga esa base de iniciativa y bueno de esto apoyaremos en lo que podamos desde luego documentación información todo lo que haga falta y más gente pero lleva a llegar a donde llega son varias personas técnicas profesiones cual indicados pero son cuatro entonces pueden ayudarnos nosotros podemos ayudar bastante pueden ayudar pero lo que hay que hacer es organizar a la gente afectada que es la que tiene más conciencia en el problema que tienen porque lo que se juegan es tanto que van a meter horas y van a llevar a cabo todo lo que decidamos e intenta devolverlo que este conocimiento que tenemos aquí en pequeño en plético y de avance para que realmente haya una masa una masa crítica en Santander contra el planamiento urbanístico las tratos que ha estado haciendo de razón para eso lo que pasa es que hace falta tener mucha voluntad para quedarse a eso porque son cuestiones técnicas que bueno salvo que tengas una base jurídica o técnica de urbanismo entonces lo entiendes fácilmente si no es complejo es complejo de entender entonces hay que revertar pues para quienes con las palabras apropiadas y aparte utilizar las redes sociales luego pues efectivamente para divulgarlo y cuando hay una actuación concreta cortar una calle ocupar una plaza subir al despacho de César Díaz estoy poniendo ejemplos que no tengo para ser así pero bueno no entendéis llamar a los medios también a ver quién viene a uno va a seguir y hay medios independientes bastante críticos que quieren hablar de informarte de lo que ocurre no dar una visión adulterada de lo que ocurre que si ellos hacen un seguimiento van a obligar a otro medio o a otros medios más grandes a dar la información porque si no van a quedar retratados pero claro la iniciativa es vuestra no solamente yo a través de emociones llega a donde llega porque la vida legal está agotada entonces si yo planteo voy a dejar en el pleno se van a reír de mí no puedo hacerlo no voy a ser ellos de inmuna ayuda diciendo que hágase esto no, ya soy usted usted es abogado sabe que pasa porque los técnicos del ayuntamiento le dicen que le hacía tan fácil los técnicos lo que hacen es aplicar el plan porque si el plan está hecho de esta zona ellos no pueden hacer otra cosa entonces olvidémonos de los técnicos ellos con las herramientas que tienen intentarán si les dice el equipo gobierno hace esto al otro torceda hacia un lado a otro imagino que quieran daros algo para que estéis callados pero que no os va a satisfacer y los técnicos me consta que están trabajando en ello pero claro tienen un límite enorme que no pueden superar y cuando se plantea el plan el agregado urbanismo se marcan las faltas y demás se pasará a los técnicos y los técnicos no pueden decir esta parte no contempla el realojo de la gente porque eso el plan no se ha hecho de la teleguida bien le hizo a Pia a Pia 21 los técnicos que intervenían hombres no son muchos beneficios porque si los arquitectos de Santander se dedican al plan no están a otra cosa pero es que ellos no tienen conocimiento ni de las bases del plan ni de las previsiones ni de nada quien haya sido hay técnicos que habrán dicho en algún momento no obstante hay unos estudios de impacto ambiental en esas situaciones donde nadie exige estudios de impacto ambiental sí y no hay un impacto social un estudio de impacto social que debería de haber estás pidiendo mucho yo es que quiero tener los mismos derechos que los pajaritos unos arbolitos a mí no me gusta que exista ese instrumento el plan es un estudio de impacto social y una previsión de desarrollo geográfico social el plan es la distribución de una especie de planeación de una ideología concreta o de una visión concreta de todo a la física al suelo entonces ya en sí el plan es un instrumento de impacto social el estudio de impacto ambiental hay instrumentos orgánicos que lo hacen y otros que no en casos de áreas específicas que hay una especial protección sí y otros no aquí no hay la especial protección en esta zona la costa de un tono no lo tenemos igual sí quiero hacer una pregunta ¿quién firmó la ley del suelo tantas la ley del suelo la ley del suelo es del 1 2001 no sé qué le aprobó entonces el PRCMPP tenía mayoría de la el PRCMPP seguro yo no sé si el PSOE o todo por favor esto no lo sé pero ha habido muchas reformas seguramente 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 fue por unanimidad yo creo que es un tema que sí seamos más pero ha habido reformas en el suelo posteriores muchas de las cosas son las que son el PP pero bueno lo esencial yo creo que no pasa por el patrón no, no, no no, no es la crud no, está donde va a ir el suelo el plan se aprobó por el PP y el PRC el plan general fue los votos favor de PP y PRC eso votó en contra y pasó por la por el gobierno regional que de hecho hicieron algunas matizaciones y modificaciones que hubo que hacer a la vuelta por el Ayuntamiento de Santander y se aprobó como le con las que se tenía bueno depende de qué PP y qué PRC que les cargamos vamos a ver si somos justos honrados y científicos e históricos es cierto que el plan general se aprobó en contra de los votos del grupo municipal de Santander del PSOE pero a nivel regional el PSOE ha apoyado el plan sino con el plan actual el plan general de Santander que estamos sufriendo ahora los vecinos se ha aprobado con los tres partidos el que materialmente lo ha aprobado fue el PP pero que quede bien claro y doy pruebas es decir las extendidas de que ese plan general está aprobado con los votos del PRC que hoy gobierna del PSOE y del PP no nos engañen ¿de acuerdo? y los que hoy están ahí están todos metidos hasta aquí los capitales nacionales les apuntan bien a ver que no empecemos a que era decir que si o el PP o el PSOE no no físicamente en el anterior legislativo aprobó el PP pero en el anterior que estaba también avanzado es decir ya lo promovían de manera activa el PSOE al igual regional y el PP y el PRC al igual regional no nos engañemos ese nolejuego de que el ayuntamiento votó en contra pero un partido es decir estamos cansados ya de la hipocresía de los políticos actuales del Parlamento de San Rafael y estamos cansados de los ciudadanos que tienen que irse a sus casas y que tienen gobernar a gente que sea honrada y honesta y que no nos roben y sobre todo que no nos maltraten perdón muy bien gracias 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 gracias